... ...buenos días... ...veemos usted que está haciendo la compra esta mañana... ...sí pero no sé si me voy a llevar esto... ...las patatas pijo llevan queso... ...que yo prefiero dar el dinero a una familia aquí del pueblo... ...donde tienen su tienda, aunque sea pequeñita y... ...le encargo a Mari todos los cumpleaños de mi hija... ...los recordadores de su bautizo también... ...espectaculares... ...y muy contenta... ...es muy fuerte, las bodas, bautizos, comuniones... ...tenemos la página web... ...regalolachistera.com ...tenéis que comprar en el comercio local las chisteras... ...y os vamos a enseñar ahora... ...una tienda de Molina de Segura muy especial... ...una tienda multiprecio... ...que se llama La Chistera... ...ya son 20 años aquí en la calle Molina de Aragón... ...en Molina de Segura... ...os va a encantar porque tiene un poco de todo... ...en tan solo 60 metros... ...lo mejor como siempre, la atención... ...el servicio, el precio... ...vamos a descubrirla... ...acompáñanos... ...vamos a hablar con clientes... ...buenos días... ...buenos días... ...a usted le gusta venir a comprar aquí... ...sí, estoy todos los días aquí metía... ...siempre lo que necesite... ...lo que necesite, cualquier cosa... ...¿qué piensa de las personas que dicen... ...si compro o no compro en el comercio local de toda la vida... ...yo compro en el comercio local, de siempre... ...lo que tengo alrededor de casa... ...y pues ¿qué recomendaría a la gente que compre en su comercio local? ...hombre, por la amabilidad que tienen... ...porque conoces a la gente... ...ya saben lo que te gusta, lo que no te gusta... ...y son más afines a ti... ...porque hay de todo... ...es lo más barato y es la más guapa del barrio... ...yo vengo aquí todos los días... ...estoy picada como los críos con la chuchería". Pues la cercanía sobre todo que hay hacia el cliente... ...también conocen los gustos... ...y evidentemente es un trato más cercano... ...es más llevadero como toda la vida... ...no tiene ningún problema en cualquier cosa... ...de evolución, cambio... ...nunca pone en problemas... ...y lo que pidas siempre te lo pueden traer, sí... ...claro, todo lo que hay aquí dentro... ...ayudamos, entre nosotros mismos también nos ayudamos... ...porque cuanto más compremos aquí... ...pues al final el comerciante tiene que comprar más... ...en fábricas de aquí... ...esas fábricas crean puestos... ...y esto es una cadena... ...empieza desde el pequeño... ...al final terminamos creando empleo en grande. ¿Por qué crees que a la gente más joven... ...le gusta irse al centro comercial... ...y ni siquiera pase por algunos comercios... ...y antes de comprar, comparar? Pues yo creo porque tal vez... ...en los centros comerciales hay tiendas de todo... ...todo es la comodidad de que van a comprar ropa... ...y compran para casa y compran de todo... ...pero claro, los comercios grandes... ...al fin y al cabo no se guían en las pequeñas cosas... ...no dan las mismas facilidades... ...también la cercanía no es la misma... ...a la hora de transporte y todo... ...ya tienes que coger coches... ...cuando siempre... ...si tú te quedas en tu pueblo... ...no necesitas ni siquiera coger el coche para comprar... ...tenéis que comprar en el comercio local... ...buenos días... ...buenos días... ...bueno, ¿por qué le gusta a usted venir a comprar aquí a la chistera? ...porque aquí encuentras de todo... ...y si no lo encuentras aquí te lo consiguen... ...pero que está comprando usted hoy, ¿no Bombillas? ...Bombillas... ...Bombillas, ¿y qué le gusta a usted comprar aquí? ...¿qué ha comprado usted aquí? ...pues aquí he comprado cosas de regalo para mi nieta... ...para la casa todos los jabones que tiene para fregar... ...esta tienda tiene de todo... ...o sea, lo que no encuentres aquí... ...te lo consiguen, da igual cómo... ...te esperas un día más o dos días más y te lo consiguen... ...que yo prefiero dar el dinero a una familia aquí del pueblo... ...donde tienen su tienda, aunque sea pequeñita... ...y no a una más en grande o... ...o cual supermercado más grande, claro... ...nos tenemos aquí una clienta que ha venido de Archena a comprar aquí... ...a la chistera... ...buenos días... ...buenos días... ...bueno, ¿cómo ha sido venir aquí? ...a un comercio local, muy bien seguro... ...pues nada, me lo recomendó una amiga y... ...aquí hemos venido... ...y la verdad que la tienda está muy bien, tiene de todo... ...y buenos precios... ...también, muy asequible... ...¿qué le podemos decir a la gente que nos está viendo... ...para que compre en su comercio local... ...¿qué recomendación darías? ...hombre, solo con venir y verlo... ...vamos, ya llama... ...los precios son muy buenos, tiene de todo... ...pues yo, que vivía comprándole a Mari la chistera... ...que vivió muchos años aquí en Molina... ...pero me fui a Archena y yo sigo viniendo... ...aquí a la chistera a comprar... ...esta es su tienda... ...esta es mi tienda, sí... ...a mí me gusta todo, servicios, precios y tiene de todo... ...aquí yo le he encargado... ...le encargo a Mari todos los cumpleaños de mi hija... ...los recordatorios de su bautizo también... ...espectaculares y muy contenta... ...yo recomiendo el comercio local de Molina de Segura la chistera... ...buenos días... ...por qué compra usted aquí la chistera... ...porque tiene unos precios muy económicos... ...recomienda que compren aquí... ...sí, lo recomiendo... ...por los precios... ...pues lo recomiendo por los precios, la calidad, el servicio... ...y el trato... ...el trato espectacular... ...tenéis que comprar en el comercio local la chistera... ...vamos a hablar con Mari Carmen... ...que es la propietaria del negocio... ...buenos días... ...hola, buenos días... ...ya son 20 años de negocio local aquí en Molina de Segura... ...exactamente, 20 años... ...estamos viendo que los clientes hablan maravillas... ...de usted y de su negocio... ...sí, la verdad es que tengo unos clientes... ...que eso es lo que tengo que decirles... ...darles las gracias... ...porque tengo clientes fieles de esos 20 años... ...y estoy muy agradecida con ellos... ...bueno, para toda la gente que nunca ha venido aquí... ...¿por qué tendría que venir a la chistera? ...yo pienso que los pequeños comercios... ...siempre damos un trato más personalizado... ...y que nos apoyen... ...necesitamos a la gente que nos apoye... ...bueno, y aquí vemos que puede encontrar de todo... ...cuántas referencias puede tener aquí... ...uy, no lo sé... ...yo ya he perdido la cuenta, no lo sé... ...optimiza cada metro cuadrado... ...para que los clientes cueste de todo aquí... ...y si no, se lo trae, ¿no?... ...la verdad que sí, aprovechamos al máximo... ...intentamos servir todo lo que nos pidan... ...poder tener, darle servicio a la gente... ...a la gente más joven le gusta irse a los centros comerciales... ...¿usted le podría decir que aquí en la chistera... ...pueden encontrar lo que quieran... ...pues sí, yo creo que sí... ...que no necesitan correr tanto... ...es muy fuertes, las bodas, bautizos, comuniones... ...tenemos la página web... ...regalolachistera.com ...muy bien, ¿y qué es lo que hace para las comuniones? ...y los bautizos... ...pues hacemos de todo... ...desde los niños, los regalos de los niños... ...los detallicos... ...decoraciones... ...hacemos candivás... ...en bodas lo arreglamos todo... ...tenemos arras, las cestas... ...hacemos las copas de novio... ...es que es tanto, todo muy extenso... ...ya tenemos muchos clientes que quieren... ...incluso tenemos ya pedidos... ...para las comuniones, bastante... ...¿ya puede decir a la gente que empiece a reservar aquí en la chistera? ...pues sí, sí... ...aunque sí... ...ya pueden, cuando quieran, aquí estamos... ...os esperamos en la chistera...